buenos días mi gente ahora es agosto 30 creo ya es poquito pasadito de las 6 de la mañana la semana pasada este deje una cámara en el cerro y ahorita voy a recogerla este a ver qué suerte nos toca ahí si sacó algo ahora pues amigos saludos y bendiciones bueno amigos aquí hay que el punto donde tengo que meterle el 4x4 ahorita son las 6.35 de la mañana está un poquito todavía medio fresco no frío está agradable el clima un montón de godornices ahora para cuando comience la temporada ya en el mes que viene bueno aquí lo seguimos no sé si el canto no es ver pero a ver qué día lo subo hasta allá arriba donde están aquellas rocas allá arriba no están muy lejos que lleguemos pero no ando muy bueno de condición pero bueno aquí lo seguimos ay canijo está medio blanda la arena aquí lo seguimos fierro ya nos falta mucho para llegar donde dejé la cámara amigos no es que aquí vengo vuelta de ruedas porque hay mucho mucho excremento de pues no sé como de coyote de puma a lo mejor también y como estamos aquí caminando en el cañón pues tengo que poner mucha atención al lado izquierdo y al lado derecho porque no sabemos dónde está el gatito esperando a que pase su víctima y aventársele en la espalda con una mochila ahora pues amigos aquí lo seguimos a ver aquí hay pisados de pues ojalá que estén las mías de la vez pasada que vine porque si fue alguien más ojalá que no me han visto la cámara y se la lleve ojalá que no se la hayan llevado hierro no se me hace que son mis pisadas oh sí sí aquí está la camarita ahí está no sé si ya la vieron acá se me la miraba yo aquí está solo aquí aquí está bueno Miren lo que me encontré aquí Como que Aquí ya ha habido gente que ha acampado En los tiempos de antes Ya está muy viejo Pero como que Hicieron un tipo de ¿Cómo se llama? Esa cosa para Hacer una alumbrada Además que ya se mira muy vieja Como que no la han usado a los tiempos Como que llega Un poquito El olor Como de venado Y si, se me hace que aquí están No sé, echaderos De los venados Mira Creo que ahí está otro No se mira muy bien en la cámara Pero Ya se parece como otro echadero Del venado No me quisiera ir Porque está Está hermosa la mañana Pero Ya me voy a tranquilo a la casa Porque Mi chamaquito me está esperando Si no Me va a regañar Bueno, amigos Pues Canijo Allá se mira algo Mira No, si se alcanzan a ver Pero Está bien ¿Dónde está? Ahí la miro Ahí está Algo azul Bien brilloso Allá sí, mira Allá sí El centro de la cámara No sé si alguien Marcó ahí Por cierta razón Pero es una cosa Color azul Bien brillante Además que no tengo tiempo Para ir a investigar Pero A la otra Mejor para la otra Ahora pues Fierro Bueno amigos Pues De por acá Donde yo venía Hacia Este lado Acá de la Montaña O sea Como la quieran llamar Y Dejé la cámara Como vieron Ahí en esas Ramas de por ahí Me pareció buena idea Porque si Por aquí pasa Un animal Por este arroyo Porque está menos Difícil la caminada Pues Pues ahí Hay pisados De que lado A ver si tomo fotos De algo Este No lo dejé muchos días Ahí No tengo mucha fe Que haya tomado Algo pero A ver Que pasa Lo único que si les digo Está bonito Lo único que no No me gustó Es de que no se mira Ninguna pisada De venado Por aquí Y Se me hace que Como les digo Es porque Pues no se da A lo mejor Me equivoco Pero Este El venado Se me hace que es muy Precavido Y Le saca la vuelta Donde Puede ser emboscado Por el Por el Puma Y este Hablando de eso Aquí está una pisada Y no está muy vieja Bueno La cámara no hace mucho Justicia Pero Ahí están los dedos Mira Sergio es donde dejé La cámara Aquí está donde pisó Encima de esta hojita Y Ahí está la pisadita Como que Me dio Para allá Aunque también Este parece como Un echadero Quién sabe Última hora Aquí andan los venados También Aquí está Mira Medio El pasto Medio aplastado Ojalá que Para aquí andan Ahora Ya va a salir El sol Ya me regreso Porque no traje agua Antes de que empiece El calor Fierro Bueno Mis amigos Pues aquí me despido Con estos Hermosos paisajes A mis espaldas Ya saben Si les gustó El video Denle un dedo Para arriba Suscríbanse Y compartan Ahora pues amigos Ahora los mira Por la próxima Dios me los bendiga Puro pelante Fierro Amigos Pues Como les dije Que les voy a enseñar Si La cámara Que dejé En el cerro Había enseñado Algo Nada más Les quería avisar Que si Este Tomó Este Varios videos Y Varios Varios fotos Nada más Que Era nada más El puro viento Moviendo las ramas Este Nada más Ahí en el video No sé si pudieron ver Fue en la noche Se activó La 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 cámara Pues el video Y no sé Qué tipo de animal Sería Pero se Se mira Como que la rama Se está moviendo Y no había viento La rama Donde dejé la cámara Tampoco no Estaba Delgadita Estaba hasta gruesa Para que se haya podido Mover Para que se haya podido mover Pienso que Un tipo de animal Se subió A la rama Y este Pues a lo mejor Quiso jugar con ella Quién sabe Pero bueno Este Nada más les quiero Agradecer por Su apoyo Este Por mirar los videos Y pues Ya saben como siempre Este La frente para arriba Puro para adelante Y cierro Va papá Y los va Ok ya No quiere jugar Hasta luego amigos